Aunque hay momentos difíciles, tu vida es importante. Eres una luz que brilla en un mundo de oscuridad. Solo por eso, aguanta. Esto fue lo que escribió una joven británica en una de las 40 notas motivacionales que colocó a lo largo del puente de Wermuth-Sunderland, lugar en el cual se han registrado los más altos índices de suicidios en el Reino Unido. Se conoce que hoy en día, las 40 notas colocadas por aquella joven han contribuido de manera importante a reducir los índices de suicidios consumados en esta zona. Lo anterior demuestra que la participación de la sociedad en general es un pilar en la prevención de esas acciones que privan de la vida a un extraño, a un conocido, un amigo y hasta a un familiar. La sociedad debe de ser consciente de que muchas veces quienes recurren a este método lo hacen de manera impulsiva en momentos de crisis que menoscaban sus capacidades para afrontar los problemas que se presentan en el día a día. Y que en la mayoría de los casos, la consumación de estos suicidios pueden evitarse con el involucramiento social en pro de auxiliar a quien presente este problema de salud, a canalizar de manera distinta la crisis en la que se ve sumergida. En nuestro Estado, debemos sensibilizar sobre la importancia que ocupa el suicidio y los intentos por consumarlo, ya que tan solo en 2017 se registraron poco más de 500 casos de intento de suicidio y alrededor de 131 casos de suicidios consumados, de los cuales poco más del 40% fueron consumados por jóvenes en edad productiva de entre 15 y 29 años de edad, cifras que ubican a nuestro Estado entre el cuarto y quinto lugar a nivel nacional en este rubro, según datos de Inegi. El municipio de Benito Juárez ocupa el primer lugar en estos índices, seguido por Solidaridad, municipio en el cual la mayoría de estos casos se presentan en colonias sobrepobladas y marginadas por la situación económica, como por ejemplo el fraccionamiento Villas del Sol, Bellavista, Luis Donaldo Colosio, por mencionar algunos. Además, estas zonas presentan el mayor índice de conducta suicida en menores de entre 15 y 17 años de edad en todo el Estado. Si bien el gobierno estatal se ha preocupado por establecer las acciones para la prevención del suicidio, es importante señalar que a Quintana Roo le hace falta una legislación específica en materia de salud mental que procure tanto a quienes intentan cometer suicidio como a los sobrevivientes del entorno que de manera directa o indirecta sufren impactos psicológicos significativos por la comisión de estos actos y que además sea el instrumento que sienten las bases, las modalidades, los mecanismos y los lineamientos para que el servicio de salud en el Estado vaya encaminado a garantizar el derecho de todo ciudadano al bienestar psíquico, a tener identidad, dignidad, respeto y a recibir un tratamiento integral estructurado con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género cuyo fin sea la óptima integración social de la persona. Es por todo lo anterior que buscando erradicar el tabú que genera este hecho social, me permito exhortar a la ciudadanía quintanarroense que se involucre y participe en todas las actividades encaminadas a disminuir los índices de esta práctica así como también solicitar a los diferentes órganos de gobierno sumen esfuerzos para erradicar esta problemática ya que de conformidad con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, la salud mental debe ser tratada también como un problema de salud pública. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.